Utsumuita saki ni mo, miyagatele saki ni mo, kiitto mirai wa maateiru yo, dakara nuite yukou. Utsumuita saki ni mo, kiitto mirai wa maateiru yo, dakara nuite yukou. Recompaatorio, recompaatorio, o que iba o habia un recompaatorio, no? El que era el recompaatorio de la coiso asteo y yo llevo esperando toda la tarde, toda la mañana llevo esperando y digo hostia que raro que nos salga eso. Por el Twitch 6.5 y digo mi caguen. No se me paso por la mente de meterme a anime flv y como grabo aquí el especial y eso me ocurrio. Pero en fin, para empezar tenemos esta imagen muy apetitosa, si me encarga. De Mira Yao, de San Valentino, que acabo de venir a ver el directo de Love Life y pues lo que pasa es eso. Me gusta, me gusta. Mira el Hats. Que monas. Es que lo he visto y he dicho, hostia, que es verdad. Bueno, recuperatorio, va a ser resumen de todo lo que hemos visto esos capítulos y las cosas que van a querer cada una. Que básicamente, eso. Que por cierto, tengo que ver, a ver si sale, a ver si sale el stock. No es que no me sea como Darwin que no me salió y nada, y no lo he visto. Ojalá salga y lo podamos ver. Por cierto, esta es una imagen de San Valentín. Yo os lo digo en inglés. Aho, mira, y se escuchan en... Está bastante bien. Ah, el café. Uy, que monas. El medio café este que hubo. Bueno, el geo café, en este caso. Y esto también, esto también me gustó, eh. Mirad, 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 mirad. Está increíble, macho. En fin, solo era eso. No hay nada más porque historia no ha salido nada. No ha salido 6.5 ni nada. Pero sabemos que va a ser un resumen, así que no hay problema. Y pues eso. El capítulo 6.5 va a ser repaso. Brillitos, número especial. Y pues es eso. Bueno, el capítulo 6, básicamente. Pudo el festival como estaba en Mod Make Café. Que nos recordaron esto. Me encantó. Un momento de estornudar. Perdón. Sé que voy a cortarlo, pero me da pereza. Tengo esta bonita escena. Aho como agradece a Suzu. Realmente Suzu es feliz. Luego, Mod no se para y está tomando fotos como una locura. Me encantaba. Hoy vemos la hermana de Sakura. Que también se me sucede. Y luego a... No se para y muy mona. La sensei más bien estaba comiendo de gratis. Ha comido de gratis. Por la cara de todas. Pero en fin, está muy bonito el capítulo. Luego como decoraban. Que oye. Madre mía. Perfecto. Una línea de constelación. Eso no lo vi. Bueno, no vi que la subieron. Luego Sakura riendo es... Uf, hermosísima. La abuela de Monro se para y es súper modernísima. Con sustos que dan gusto. El buen meme que hubo en el capítulo. Nah, estuvo genial. Estuvo genial, eh. Estuvo genial. Ya vemos por qué Monro se para. Quiere ese astronauta. Por el simple hecho de que. Quiere cumplir el sueño de su abuela. De que se llamen desde. Se comuniquen. Cuando ella está en la luna. Se comunique con su abuela. Que está en la tierra ahí. Y es lo que quiere. Es bastante bonito, ¿verdad? Está bastante bien el capítulo. Me gusta y todo. Ha sido. Vamos. Lo genial de este capítulo. Esta semana. En fin. Como va a resumen. Pues eso. No va a haber nada importante en la historia. Así que pues nada más. Ya veremos a ver qué pasa. Por cierto, esto salió muy bien en el festival. A ver qué dice la hermana de Mira. Si lo acepta o no como los mejores. En fin. Así que pues nada más. Yo con esta linda foto. No esa linda foto de verlo. Esta linda foto. Que no he visto el capítulo. Por eso no lo he grabado aún. Yo me despido. Así que dale. Nada más. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil.